La troca está en suelo, así es como la navegó. Ay, no sé qué está pasando, no funciona. Hace rato sí estaba funcionando y no puedo prenderlo. ¿Cómo voy a escuchar tu música favorita? Necesito hablarle a alguien para que venga. Buenas tardes, señorita, ¿qué andaba buscando? Hola, ¿cómo estás? Yo creo que tengo un problema. Lo que pasa es que la pantalla de mi coche no funciona y quiero ver si tú me puedes ayudar a solucionar. Claro que sí, vamos. ¿Qué es lo que le pasa a la pantalla? Pues mira, hace rato venía escuchando mi música, pero lo quise prender y se puso totalmente en negra. Así es que no sé qué es lo que le pasa. Ok, yo te lo voy a hacer. Ayúdame, por favor, porque no puedo estar así. Me urge. Ay, ¿qué pasó? No, no, no. ¿Vacuna, me puedes ayudar? Claro que sí, con mucho gusto, porque fantasías vacunas las 24 horas. Ay, esto de estar buscando me dio muchísima calor. Te molesta un ratito. Chiquilla. Ayúdame, por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. No, 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 no. Ya prendió tu pantalla. ¡Bravo! ¡Qué padre! La troca hasta el suelo. Pues en verdad te agradezco mucho de que resolvieras mi problema. En verdad, gracias. De nada, cuando quieras venir, aquí eres bienvenida. Para eso estamos, ¿sabes qué? Fantasías vacuna las 24 horas. ¡Bravo! ¡Impresionante! ¡Impresionante! ¡Fantasías! ¡Gloria a la vacuna!